Los rinocerontes son uno de los animales más grandes del planeta. Los rinocerontes son conocidos por ser bastante feroces y agresivos, por lo que a menudo están dispuestos a luchar contra cualquier cosa o persona. Los rinocerontes pueden plantar cara en la carretera, pelear con leones y elefantes e intentar luchar con búfalos incluso y hipopótamos. Marece la pena verlo. En este episodio te mostraré algunas locas peleas de animales que te impresionarán. ¿Vamos allá? RINOCERONTES EN LA CARRETERA Los rinocerontes son animales bastante testaludos, tanto que no dudan en pelearse en plena carretera, como ocurrió en esta historia. Este video fue grabado en el Parque Nacional Kruger, en Sudáfrica. Según trabajadores, los rinocerontes provocaron el mayor y más largo atasco de la historia del parque. En la grabación se puede ver cómo un rinoceronte entra primero en la calzada y a continuación un segundo rinoceronte se acerca. Ya se había formado un imponente atasco delante y detrás de los impertérritos animales. El conductor del autobús es aparentemente el más valiente, así que decidió intentar esquivar a los animales. A decir verdad, no pudo pasarlos, ya que los rinocerontes podían abalanzarse sobre el autobús en cualquier momento. Los animales no se asustaron por el rugido del motor y lo único que les quedó a los automovilistas fue esperar y grabar un video de lo que estaba pasando. Algunos intentaron pasar, pero temían que los rinocerontes pudieran abalanzarse sobre ellos en cualquier momento y embestir el auto. Al parecer, los rinocerontes se hartaron y decidieron abandonar la calzada. Aunque permanecieron cerca de la carretera y de los coches que pasaban. No es un mal episodio de la vida en el parque sudafricano, pero los rinocerontes en la carretera es solo el principio porque a continuación hay imágenes y detalles realmente espectaculares y geniales. Un rinoceronte atacó a otro rinoceronte. En esta grabación se puede ver una ballena habitual entre rinocerontes. A uno de los rivales no le gustó el comportamiento del otro y decidió atacarlo. Tras herir a su oponente con su cuerno, el rinoceronte agresivo comenzó a perseguirlo. Los animales se embistieron mutuamente con sus cuernos, pero el que fue atacado claramente no estaba preparado para esta batalla. El atacante se aprovechó de esta debilidad y procedió a atravesar y herir a su presa por detrás con su afilado cuerno. Al cabo de un rato, los rinocerontes volvieron a enfrentarse cuerno con cuerno, y una vez más, el más fuerte tenía ventaja. El pobre animal soltó un rugido aterrador y no sabía por dónde escapar. La única salida parecía ser la orilla del estanque, pero aparentemente el rinoceronte atacante no se iría hasta alcanzar su objetivo. Finalmente, la batalla se trasladó al agua. El pobre rinoceronte herido seguía huyendo, pero el agresor no dejaba de atacar. El video termina en el momento en que ambos adversarios esconden detrás de una espesura de árboles y arbustos. Por cierto, hasta la fecha solo se conocen cinco especies de rinocerontes. Negro, blanco, indio, de Java y de Sumatra. Debido a la rápida disminución de la población de rinocerontes, está prohibida la caza de estos animales en todos los países del mundo. Los rinocerontes africanos son suaves y brillantes al sol, mientras que los asiáticos parecen estar revestidos de un caparazón, ya que su piel tiene líneas muy profundas y forma placas visuales. La gruesa piel de los rinocerontes es en realidad muy sensible al sol y a las picaduras de insectos. Para protegerse de los rayos del sol y de los molestos mosquitos, los animales se revuelcan en el barro. Curiosamente, en este caso, los rinocerontes reciben la ayuda de los pájaros. Las criaturas emplumadas suelen sentarse en el lomo de los gigantes, picoteando numerosos mosquitos y garrapatas. Al mismo tiempo, a los rinocerontes indios les gusta pasar tiempo en el agua, mientras que otros rara vez visitan masas de agua con este fin. Rinocerontes vs. león Los leones son conocidos como depredadores que tienen la audacia y el coraje de atacar animales de varias veces su propio tamaño. Cazar un grupo les permite hacerlo, porque varios grandes felinos depredadores son especialmente fuertes y peligrosos. Aquí, el rinoceronte estaba tumbado en un pequeño estanc y, por supuesto, atrajo la atención de los leones. Pensaron que estaba herido y que sería una presa fácil, pero no fue así. El rinoceronte no dudó en acercarse a la orilla y asustó a los animales, de modo que todos se dispersaron. Rinoceronte vs. hipopótamo Estos dos pesos pesados africanos son muy difíciles de comparar en fuerza. Muchos expertos creen que el resultado de su batalla es casi imposible de predecir, ya que su fuerza es igual. La principal fuerza del hipopótamo son sus afilados dientes. Son tan grandes y poderosos que un adulto puede morder fácilmente la columna vertebral de un cocodrilo. La principal ventaja del rinoceronte es, obviamente, su cuerno. Su longitud en los individuos más grandes puede alcanzar los 60 centímetros. Sin embargo, en contra de la opinión popular, el cuerno de estos animales no es en absoluto un instrumento de ataque. Más bien desempeña el mismo papel que el de muchos otros animales con cuernos. Cuanto más grande es la excrescencia, más alto está el macho en la jerarquía social. Además, el cuerno del rinoceronte está formado por queratina, una proteína muy resistente. Esta sustancia permite al rinoceronte separar los matorrales para poder obtener su propio alimento. Sin embargo, a veces el rinoceronte utiliza su cuerno para algo más que alimentarse de plantas. En esta grabación se puede ver a un grupo de hipopótamos tumbados en la orilla de una masa de agua. Al ver que el rinoceronte se acerca a ellos, varios hipopótamos se alejan aparentemente sin querer entrar en conflicto, pero uno de ellos permanece tumbado en el agua sin querer ceder. Al instante, abre la boca y corre hacia el rinoceronte. Y este retrocede, comprendiendo que es mejor no entrar en el territorio de otro. Aquí ocurrió una historia similar. Esta vez, sin embargo, el rinoceronte no tenía prisa por alejarse. En las imágenes se ve que el animal ha perdido su cuerno, pero parece que el rinoceronte actúa según sus instintos y no se da cuenta. Quería golpear al hipopótamo, pero en su lugar se topó con sus afilados colmillos, que por cierto, pueden alcanzar los 65 centímetros de longitud. El rinoceronte cae y su rival aprovechó esto, comienza a golpear. El animal que cayó al agua no pudo salir ya que el hipopótamo golpeaba continuamente, pero el rinoceronte no siempre pierde ante el hipopótamo. Aquí el rinoceronte decidió atacar al hipopótamo. Parece estar herido o agotado, porque ni siquiera se defiende. Aunque el cuerno del atacante no es muy grande, es capaz de causar un gran dolor. El rinoceronte decide dejar al pobre animal y el hipopótamo, a pesar de estar herido, abandona la escena de la batalla. RINOCERONTE CONTRA ELEFANTE Los elefantes son los mayores mamíferos que viven en tierra. Los intereses de los elefantes y los rinocerontes suelen coincidir. Mientras que los elefantes tienen un carácter mayoritariamente tranquilo, los rinocerontes por el contrario son agresivos y además muy testarudos. Sin embargo, el rinoceronte tiene muy pocas posibilidades en una pelea con un elefante. Y ni siquiera porque el elefante sea más grande y pesado que el rinoceronte. Es que también es más inteligente. Los científicos han establecido desde hace tiempo que los elefantes tienen signos de autoconciencia, que también se observan en monos y delfines. Pero el rinoceronte no puede presumir de un intelecto desarrollado. En su mayor parte es un animal impulsivo que escucha sus instintos más que la voz de la razón. Los elefantes, a pesar de su ventaja, rara vez son los primeros en provocar un conflicto. E incluso, cuando son atacados por animales tan insolentes como los rinocerontes, intentan resolver el problema sin pelear. Sin embargo, si uno hace enfadar a un elefante y lo saca de quicio, entonces el que lo hizo lo pasará mal. Ahora, descubrirás por qué. Este video se grabó en el Parque Nacional Kruger de Sudáfrica. La grabación muestra a un elefante paseando tranquilamente cerca de una masa de agua en la que había un rinoceronte con su cría. Al progenitor no le gustó que el elefante se acercara a la charca y al instante comenzó a abalanzarse sobre él. El elefante aceptó el reto y comenzó a embestir al rinoceronte con sus colmillos. Mira las impresionantes imágenes de su lucha. La refriega de los animales terminó con la huida de los rinocerontes. Esto demuestra que en la mayoría de los casos, el elefante sigue teniendo ventaja, ya que si se le molesta, será aún más agresivo que el rinoceronte. Rinoceronte vs. hiena ¿Cómo se puede comparar a estos animales e imaginar su batalla? Después de todo, la hiena es obviamente más pequeña y más débil que el rinoceronte. Pero las hienas, al igual que los leones, cazan en grupo. Por supuesto, no se arriesgan a atacar a individuos grandes, pero sí atacan a las crías de animales perdidos. Esta grabación muestra cómo las hienas atacan a una madre y a su cría. Intentan ser más astutas que el animal y conseguir la cría de rinoceronte, pero la madre no se aleja de la cría protegiéndola. Normalmente las hienas no se atreven a atacar al ver a un animal grande. Esta vez, todo salió sin pérdida para el rinoceronte, pero no siempre es así. Las hienas tienen unas mandíbulas muy poderosas que pueden hacer muchas cosas. Aquí, por ejemplo, las hienas mordieron la cola de un rinoceronte. Por desgracia, los rinocerontes están actualmente en peligro de extinción. La razón de su caza es el alto valor del cuerno y su valor en muchas culturas. Por ejemplo, en la medicina popular oriental, el polvo de cuerno se considera una cura para muchas enfermedades. También se valoran las tallas hechas con el cuerno. Los animales de aspecto poderoso tienen cuerpos extremadamente frágiles, por lo que son propensos a muchas enfermedades. No solo los especialistas, sino también organizaciones ecologistas enteras y voluntarias hacen todo lo posible por preservar estos increíbles herbívoros. Y eso es todo, chicos. ¿Qué pelea de rinocerontes te ha gustado más? Házmelo saber en los comentarios. Gracias por ver y hasta la próxima.